¡Bienvenido nuevamente! ¡El mundo te necesita! ¡La lava está fluyendo por la ciudad! ¿A quién deberíamos llevar a esta misión? ¡Boulder Plans! ¡Rescue Bots! ¡Al rescate! ¡Una corriente de lava gigante se aproxima! ¡Tenemos que llegar a los ciudadanos antes que la lava! ¡Confío en ti, Boulder! ¡Au! ¡Activar y energizar! ¡Cuidado, colega! ¡Activar y energizar! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Bien hecho, Boulder! ¡Ten cuidado con las piedras de magma que están cayendo y llega a esos civiles! ¡Creo en Kibble! ¡Au! 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 ¡Cuidado con las piedras de magma que están cayendo! ¡Au! 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 ¡Fantástico! ¡Hemos rescatado a todo el mundo de un mortal baño de lava! ¡Au! 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 ¿A dónde vamos ahora? ¡Au! ¡Au! del Tornado. Reúne a un equipo y a rodar. Heatwave, Chase. Quick Shadow. Rescue Bots, ¡al rescate! Los ciudadanos están esparcidos por toda la ciudad. Tenemos que salvarlos. Trae el calor, Heatwave. Mi escáner ha descubierto un civil por los alrededores. ¡Agárrate! Cuidado con la pintura. ¡Intentémoslo otra vez! Los ciudadanos están esparcidos por toda la ciudad. Tenemos que salvarlos. Trae el calor, Heatwave. ¡Hay alguien cerca en apuros! ¡Cuidado con la pintura! ¡Intentémoslo otra vez! ¡Podemos hacerlo! Los ciudadanos están esparcidos por toda la ciudad. Tenemos que salvarlos. Trae el calor, Heatwave. ¡Escucho una llamada de ayuda! ¡Escucho una llamada de ayuda! ¡Cuidado con la pintura! La próxima vez les mostraré... Los ciudadanos están esparcidos por toda la ciudad. Tenemos que salvarlos. Trae el calor, Heatwave. Mi escáner ha descubierto un civil por los alrededores. ¡Cuidado con la apertura! ¡Es mi deber! ¡Hay alguien cerca en apuros! La próxima vez les mostraré... Los ciudadanos están esparcidos por toda la ciudad. ¡Tenemos que salvarlos! ¡Trae el calor, Heatwave! ¡Hay alguien cerca en apuros! ¡Mi escáner ha descubierto un civil por los alrededores! ¡Escucho una llamada de ayuda! ¡Cuidado por la figura! ¡Hace falta mucho más para detenerme! ¡No está permitido por la ley que los coches vuelen! ¡Tú puedes con ellos, Jake! ¡Activar y energizar! ¡Activar y energizar! ¡Activar y energizar! Estaba más que listo para pelear ¡Los ciudadanos están esparcidos por toda la ciudad! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Se veloz, Quidado! ¡Activar y energizar! ¡Con estilo, Quidado! ¡Activar y energizar! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Bien hecho, Quidado! ¡Bien hecho, salvamos a muchísima gente! ¡Realmente eres todo un héroe!